Tenemos el artículo de Raúl Vargas que también queremos comentar, si me ayuda la cámara. Raúl Vargas ha escrito un artículo donde critica bien a Alan García Pérez. Como siempre, el buen Raúl Vargas, compañuelito, escribe y compañuelito castiga, ¿no? Nunca lo hemos visto agarrar fierro ni palo, sino con un pañuelito blanco, con un pañuelito blanco que nos trae muchos recuerdos del primer gobierno de Alan García Pérez. También muy buen enfoque sobre el tema del banco de materiales. El señor Aparicio ha desmentido todos los cargos. Punto por punto, interesante, les recomiendo esta entrevista, donde Aparicio dice ¿Quién me está atacando? Miente el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo. César Vázquez Bazán tira sus petardos y lanza sus piedras desde Miami en su lista APRA Global y coincide en los ataques de César Vázquez Bazán con la desgracia de Aparicio. Acá no nos interesa si Aparicio es un chacanista o si es del partido que fuere. Lo que nos interesa es la verdad. Y lo cierto es que el banco de materiales sigue inmiscuido en escándalos realmente mayúsculos. Como sabemos, en Trujillo una alta funcionaria del banco de materiales también favoreció a sus familiares. De otro lado, queremos denunciar la persecución de Celso Palacio, un militante aprista y un viejo militante que en la lista APRA Moral circula la denuncia mediante el cual al dirigente sindical del banco de materiales, Celso Palacio Choque, lo estarían persiguiendo, lo estarían filmando. Y inclusive lo han cambiado de dependencia. Ahora está en el local de 28 de julio del banco de materiales porque él viene a ser un alto dirigente del sindicato del banco de materiales. Es decir, la cúpula alanista está persiguiendo a todos los apristas que no son del entorno directo de Alan García Pérez.